Hola a todos, en Espacios Baila Animalía, les voy a mostrar la oficina más increíble que ustedes puedan haber visto de un amigo muy especial. Hola David. Hola, ¿cómo estás? Él es David Restrepo, arquitecto colombiano, antioqueño. Estamos felices de estar acá en tu espacio, David. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos. Adelante. Bienvenidos a nuestra oficina. Es un espacio que habitamos hace 18 años. Un grupo de arquitectos, jóvenes, talentosos. Aquí recibo a mis clientes. Hay grandes sesiones de taller, pues de arquitectura. También es un espacio para los amigos. Bienvenidos. Un espacio museográfico que vamos a conocer. Este es como el lobby de llegada y quise en este espacio, aprovechando la altura y la dimensión de esos cuadros de gran formato, como tener algo de la historia, un poquito de la historia del arte colombiano desde la colonia, pasando por la independencia república y llegando a la edad moderna. Y es un montaje, digamos, muy propio como de Museo Nacional. Quiero decir, como un montaje donde van varios formatos en la pared y aprovechando como esta gran altura y rematando con una lámpara, pues que cuéntanos acerca de esta pieza que me parece espectacular. Era una pieza, esta pieza existió en este anticuario cuando yo la compré, pero yo no quise comprar la pieza porque yo vendo modernidad. Claro, tú decías, ahora me van a relacionar con lo que no... Se me va a aparecer, exactamente. Pero con los años los objetos lo persiguen a uno y con los años me lo encontré en otro espacio y me lo ofrecieron y ya lo quise. Ya lo habías visto y te lo reencontraste. Ya lo estaba acá, no lo tomé cuando me vendieron la casa. Se fue, dio vueltas y con el tiempo vi el valor de esto en un museo importante de lámparas en París. Y la vi, fue una pieza de bronce muy importante y dije, no, la compro y queda muy bien en este espacio. Además es muy adecuado para lo que estoy mostrando, que es arte colonial pero con paisaje y con fotografía, con retratos, perdón, óleos de personajes. Son todos personajes, también hay algo de escultura. Acá se mezcla el paisaje, el arte religioso, el retrato y un espejo interesantísimo que da un reflejo. Un museo francés que amarra un poquito como todo el concepto de la lámpara. Wow, es que yo creo que aquí todo el mundo entra y lo que hace es wow, ¿no? Pero cuéntanos David, este espacio, ¿dónde estamos en este espacio que yo considero que es el más especial de la oficina como espacio? Como es el espacio icónico. Bueno, este era un, llamémoslo, un pequeño edificio de barrio y yo lo transformé en mi taller de arquitectura y se le hicieron algunas transformaciones. Su vocación inicial fue la de un anticuario y las alturas de la casa, las alturas interiores corresponden a los objetos que este anticuario guardaba, que eran objetos de unas dimensiones importantes, entre esos los altares coloreales que se ven acá. Y cuando yo compré la casa, vine y me encantaba todo el contenido, además muy arquitectónico, esto iba a ser un taller de arquitectura. Y me enamoré particularmente de este portal que estaba en un punto intermedio de este gran paredón. Esto es una altura que tiene siete metros y yo dije, pues, quisiera tener de pronto este portal. Y digamos que la adaptación de este portal colonial como una biblioteca, ¿de dónde surge la idea? O sea, ¿de dónde viene como este chispazo de decir voy a adaptarlo como biblioteca? Y pues si lo pensaste además para una colección específica, un contenido específico que ya tenías. Sí, a través del tiempo he sido muy inquieto con el tema del paisajismo, pero igualmente del paisajismo de la flora y de la fauna. Y he sido también muy fanático de todas las ilustraciones de Mutis y de la expedición botánica. Y durante muchas años fui coleccionando esos libros, pero eran libros inmanejables, libros que tenía en mi apartamento de un formato grandísimo. Y me iluminé y dije, los libros los puedo meter dentro del portal, puedo adaptarla para biblioteca y son libros que ustedes pueden ver las dimensiones de los libros. A mí me encantaría ver uno, no sé. Sí, no, 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 claro, podemos coger cualquiera de estos libros. Estos libros siempre los editó el Instituto Colombiano de Antropología en Colombia. Y el Real Jardín Botánico de Madrid tiene la colección original. Y bueno, yo cuando tengo la oportunidad de ir a Madrid voy al Real Jardín Botánico y los veo, pero son las ilustraciones de Mutis que son absolutamente grandiosas, ¿no? Pero todos los libros son de esta calidad. Hay dos o tres libros que son muy escasos, pero tengo casi que, pues la, llamémoslo así, como toda la referencia de la expedición Mutis. O sea, que esta biblioteca no es solo para mostrar los libros, sino que es una biblioteca totalmente de uso. Sí, es una biblioteca relacionada con temas que me apasionan, que son todos los viajeros del siglo XVIII, siglo XVII y XIX. Son temas que me gustan, que es todo de los comentarios reales de la historia del Perú, toda la historia de Nueva España en América. Y el río Magdalena, cartografía y la biblioteca, pues la encontré como muy apropiada para eso, ¿no? Entonces son temas todos muy relacionados. Además, esto es un taller de arquitectura, pero todo está súper relacionado con la arquitectura, porque de alguna manera, pues ahí está contenida, pues mucha de nuestra historia. No solamente de la historia botánica, también de la historia a través de todos estos recuentos, cómo vivían los viajeros, nuestros caceríos, nuestros paisajes, que eso a cualquier arquitecto, pues lo toca de alguna manera. Y tienes aquí una sala que además yo le hice como una cacería, porque la había visto y la tenía como súper detectada de un amigo nuestro. A mí me gusta mucho esa combinación, hacer esos mix entre piezas, pues llamémoslas antiguas, análogas, con piezas completamente modernas. Esto son un par de sofás de Yalmarí Mesó, que es un gran diseñador industrial, hecho para casina, y la silla Clot, que es una silla pues muy cómoda, pero también conjuga con unos... Estools artesanales. Estools artesanales de la Amazonía colombiana, que tienen una altísima densidad y que son piezas muy bellas. Sí, son unos troncos macizos. Son unos troncos macizos, como inspirados un poquito en Eames, ¿no? Hay una mezcla entre mobiliario moderno, objetos artesanales... Y textiles. Textiles y, digamos, arte religioso. Exactamente, exactamente, y arte religioso. Estamos aquí por la colección de pintores de la Sabana. Quiero que nos cuentes cuál es como la subclasificación que tú hiciste para hacer esta colección. La subclasificación es los pintores de la Sabana pintando, pues, haciendo o dibujando arquitectura. Podemos ver un Bogotá, que lo han mostrado mucho a través de la historia de Bogotá, un Bogotá colonial. Tenemos haciendas, existe esta hacienda en el norte de Bogotá. Esta hacienda, que es muy importante, la descubrimos que era la hacienda por el color. Desde un puente con un teleobjetivo muy poderoso que nos trajo y vimos que era el color. Un fuerte, por ejemplo, en Cartagena, todo pintado por pintores de la Sabana de Bogotá. Hubo una modalidad en los pintores de la Sabana de pintar. Ellos venían todos de las grandes escuelas europeas y venían, les parecía muy novedoso pintar ranchos, ¿no? Son representaciones maravillosas de la época. Arquitectónicas. Y, pues, yo creo que un tema que se ha perdido totalmente es la representación del paisaje arquitectónico, ¿no? Total, total, total. Y en el mundo de la arquitectura también ha cambiado mucho porque hoy se dibuja por otro medio, que es el medio tecnológico, entonces. Y la fotografía también, ¿no? Y la fotografía, entonces, pues, es rescatar, es volverle a dar ese valor, es darle esa importancia. Aquí tenemos como el mejor ambiente laboral, digo yo, de la historia. Sí, aquí están los arquitectos. Que seguimos con la parte donde está el estudio de diseño, el estudio de arquitectura, el estudio creativo. Cómo no. Donde tú desarrollas los proyectos. Cuéntanos de este espacio. Sí, yo diría que este espacio es como la fábrica, pues, como la fábrica, llamémosla así, la fábrica de producción de ideas. Esta es una oficina básicamente creativa, creativa de arquitectura, pero donde tocamos muchos temas, no solamente la arquitectura como tal, sino incursionamos muchas ramas de la arquitectura, nos metemos mucho con el tema del interiorismo, el tema del paisajismo. Es que, para los que no conocen a David, David es uno de los arquitectos que desarrolla los proyectos desde lo más macro de la arquitectura hasta lo micro y el detalle. Y digamos que tú siempre estás presente en el tema del mobiliario, de los accesorios. De todo. Vas como a lo más micro, entonces, uno encuentra en tus proyectos desde una fachada. Sí. Hasta el tema del interiorismo resuelto completamente. Y creo que es un tema que no encuentra uno recurrentemente en las propuestas arquitectónicas en Colombia, porque creo que sí son pocos los que van de lo macro a lo micro, porque es un trabajo demasiado exhaustivo. En la gran mayoría de los trabajos diseñamos la casa, pero diseñamos todo el espacio del interiorismo. Eso es un tema hoy en día con las facultades de arquitectura que nos enseñan mucho sobre el contenedor. Y debíamos meternos un poquito más, porque finalmente el espacio interior es el espacio vivido, es el espacio sentido, es el espacio de nuestros sentimientos, donde todo aflora, la vida familiar, el confort, la comodidad, la protección, el bienestar. Y lo más sensorial, lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, ese es un papel muy importante que los arquitectos debemos considerar. Y de alguna manera yo creo que cuando tus clientes vienen a esta oficina, pues también cuando ven esta gran escenografía desarrollada por ti, de alguna manera también sienten mucha confianza en pedirte esa asesoría en mobiliario, objetos. Pues yo lo haría, porque yo veo esta oficina y digo, ¿quién mejor para asesorarme en arte, en objetos y en piezas de mobiliario importantes que David, que lo vive todo el día y que tiene como ese ejercicio de estar buscando objetos o encontrándose objetos o clasificando objetos para este gran espacio de trabajo? Tienen mucho sentido, porque cada objeto no son cosas adquiridas, porque sí, son cosas que tienen mucho sentido. Son piezas que, porque una cosa no puede hablar con otro lenguaje, un lenguaje de tres siglos, porque no puede hablar con una pieza completamente. Si hay una sinergia, digamos, entre lo colonial y lo que denominaríamos arte moderno colombiano. Exactamente. Vamos a pasar a la parte del segundo piso, donde está la colección de mobiliario. Perfecto, vamos, me parece muy bien. Estamos en la tercera planta de la casa. Cuéntanos acerca de este espacio que alberga una colección importante de sillas. Bueno, este espacio está conformado por dos lugares, la sala de juntas y un espacio como complementario que se utiliza usualmente para que las personas que quieran hablar por teléfono o que quieran tener un momento de un espacio dentro de la reunión, lo hagan en el espacio conjunto. Este espacio me emociona porque tiene una colección de sillas clásicas que son espectaculares. Yo quisiera que David nos contara acerca de esto, pero además quiero preguntarte, ¿los coleccionistas de sillas se sientan en todas sus sillas? No, no en todas. Hay sillas que son más románticas, son sillas más para ver. De contemplación. Son sillas de contemplación. Ok. En esta me puedo, en esta me puedo, bueno, sentémonos acá. Te puedes sentar. Entonces, los arquitectos y grandes arquitectos que han figurado a través del siglo XX y antes diseñaron sus sillas. De Frank Getty. Esta es una pieza muy especial. Es una pieza de cartón, él tiene unas piezas muy especiales de cartón. Acá está la miniatura. Que es muy, muy interesante. Exactamente. Tenemos Isami Noguchi. Esa mesa importante con los... Stools. Stools. Los botequitos de Ames, que también son piezas muy representativas. La zigzag de Rydwell, de Gerard Rydwell. Frank Lloyd Wright. Gerard Rydwell, que la original la tenemos allí con la mesa y el florero. El pabellón de Barcelona, diseñado por Miss Van der Rohe. Y tenemos la silla Barcelona, que es una pieza icónica. Si tú me preguntas cuál es la pieza para mí más cómoda y donde mejor me siento de todas estas piezas, sería la Barcelona. Esta silla que también la hay en negro, ¿no? La hay en negro y en otros tonos, en blanco también. Pero es una silla muy cómoda. La Marcel Breuer, importante. Ames, puede ser estéticamente una de mis piezas preferidas. Es una fusión como entre chaslón y silla. Totalmente escultórica. Y es completamente una escultura. La Pantom de... La Erdkong Pantom. Exactamente. Luce muy bien en el aeropuerto de Hong Kong. Son salas gigantes con todos los colores de la Pantom, el corazón de Pantom. Uno pensaría que esta silla que es de Ron Arath podría ser de Frank Gehry. Porque es muy parecido a Guggenheim de... Hace mucha alusión a Guggenheim de Bilbao. Pero es Ron Arath. Otra silla, este chaslón también de cartón de Frank Gehry. Con Otomán. Es una silla muy linda, con ese Otomán. La pieza de Macintosh existe en Colombia. La pieza original de Eduardo Zulet Ángel, un colombiano, fue el que hizo el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Pero uno de los promotores, Le Corbusier, fue el que intervino en ese edificio. Y esta pieza es una pieza, la Macintosh, que ese comedor llegó a Bogotá y está en un espacio interior en Bogotá. Y la Ball, esta que también es una silla bastante, bastante importante. El Labio, de Estudio 65, de Turín. Bueno, y aquí encuentro otras sillas, que yo diría que eso no son sillas, sino como tronos. Tu colección de tronos. Háblanos acerca de este complemento de la colección de miniaturas. Estos tronos, sencillamente, me llamó mucho la atención. Los adquirí en el Cairo, en una muestra importante y son piezas muy bien facturadas. Son una artesanía. Y donde tienen también su trabajo y su dibujo. Son piezas extraordinariamente facturadas, muy bien facturadas. Aquí hay otras complementarias y hay una pieza aquí como un sofá en piedra también. Esta es una piedra, perdón, una pieza en piedra, que también es muy simpática, hecha por artesanos boyacenses. Y la compré en, tal vez en Sutamarchán o en, no, en uno de esos pueblos boyacenses. Pero está muy simpática, ¿no? Pero es una pieza muy linda también. Y de estas sillas que están aquí, ¿cuál es tu favorita? Anita, me siento a pensar mucho, a trabajar con los arquitectos en estas, pues en las broller. Me siento, esta no es tan cómoda como tú dices, pero es una silla muy linda. Yo no sé, yo la veo. Es muy arquitectónica. Ahora, traje de Barcelona recientemente esto, que era una pieza que no había visto. Es una pieza bien difícil de conseguir y es el florero de... De Ritbel. De Ritbel. Digamos que el set me gusta mucho porque ilustra todo lo que es el diseño de Ritbel. Digamos, de este set, de esta serie que es como tan especial y tan icónica, ¿no? Total. Me senté, ay, me senté. Tengo miedo, no, es que de verdad, creo que nunca me he sentado en ella. Creo que este es un espacio también, un poquito homenaje a todo lo que fue el Bauhaus, ¿no? Y esa ruptura que hubo a principios del siglo XX, con estas nuevas corrientes que definitivamente estaban ya buscando unas nuevas oportunidades de pensamiento, pero en todos los ámbitos. En el mundo gráfico, en el diseño industrial, en la arquitectura, en todas las artes decorativas. Digamos que eso es lo interesante de esta oficina y es esa mezcla entre el arte más tradicional representativo en el paisajismo, contrapuesto como con todo el arte moderno e incluso contemporáneo, que tiene como otras motivaciones de representación. Entonces, me parece que la mezcla, el mix and match de esta oficina es interesantísimo. O sea, estoy como en el set más especial del mundo. Bueno, David, y cuéntame, ¿qué más tienes que mostrarme aquí? Porque yo me imagino que esta visita no se acaba en este piso. Vamos y muestro algo en la terraza. ¿Qué hay en la terraza? ¿Tu oficina? Piedras. Bueno, vamos a ver otra colección de otra naturaleza que son piedras. Bueno, aquí hay también unas máscaras. Hay una máscara, un querubín de una iglesia. Está una máscara del maestro Negret y una máscara de Jaime Gutiérrez Lega, el padre, el papá del diseño industrial en Colombia. Muy de la modernidad colombiana. Es de la modernidad colombiana, que es una modernidad vigente en el mundo. Esta es la última planta de las oficinas. Es mi espacio, que está básicamente caracterizado por un escritorio de factura antioqueña. Era el escritorio que perteneció a mi abuelo. Pero como siempre tengo interlocución, le puse este anexo. Casi que se partió en dos y se puso ese anexo en cuero. Tiene un aditamento más moderno, por así decirlo. Sí, tiene un aditamento más moderno. Bueno, David, y no puedo evitar preguntarte algo que tú sabes que ha sido como algo que nos une y es el gusto por el color, esa sintonía y esa vibración que tienes con el color y ha sido una constante en tu trabajo. Y pues obviamente entro aquí y se evidencia totalmente. Cuéntame de esa relación tuya con el color. Sí, siempre he tenido el color. El color, es decir, hay que dosificarlo y hay que manejarlo. Ok. Particularmente en este espacio, el color aterriza para que no te fatigue porque no está a la altura de lo que está dominando y viendo el ojo de entrada, pero está allá. No sería lo mismo tener un color plano aquí, digamos, un color neutro, que tener este backing en el piso de fondo de los muebles. No cansa ni fatiga al nivel visual. Y mi relación con el color es importante. Sin ser una cosa que fatigue, es más de puntual, es una cosa como para destacar. Como unos acentos. Es como, sí, como muy puntual el tema del color. Y aquí encontramos, pues yo creo que una colección de precolombinos muy importante que la tienes además asignada para este espacio. Siempre pensando en el hilo arquitectónico, ¿no? Esta puede ser una pieza de unos 1.500 años. Es una pieza importante. Mira esa casa, no es una pieza común. Es una pieza pues bien importante. Algunas vasijas, me parece que la proporción de la vasija, ellos la manejaban con sus diseños gráficos, las diferentes culturas. En el caso de un proyecto, encontramos algunas de estas piezas. La máquina escabó y se encontraron algunas de estas piezas. Es un recorrido de vida. Son objetos que me han acompañado más que comprarlos y que yo compro esto. No, son objetos que me han acompañado en un recorrido de viajes, a través del tiempo, de los años, de viajar mucho y de muchas cosas. Y esta oficina se extiende también a una gran terraza que sigue con una colección. Porque, por supuesto, aquí no hay espacio sin colección. Entonces, nos extendemos a una colección distinta de otra naturaleza, que se asocia con el precolombino y que está acá en la terraza. Cuéntanos acerca de este espacio tan, tan especial. Empecemos por esto, que es todo ese mundo prehispánico. Pero desde antes de lo prehispánico, desde el mundo de los fósiles, ahora vamos a ver algunos animales, conchas. Este es el caso de un tronco. O sea, tienes fósiles de animales y fósiles de vegetales. Exactamente. Mira este molusco. No, mira esa vaina. Mira esta belleza. Uy, no. Esta es una piedra muy linda. Este es un fósil, digamos, que no es tan usual. Este que estamos viendo aquí. Sí, es una pieza marina. Es una pieza marina espectacular. La pueden ver. Exactamente. Es especialísima, ¿no? Es una pieza muy, 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 muy bella. El tema es que él colecciona de todo. Porque es que si uno tiene coleccionismo indoor y outdoor, es que ya es un coleccionista de nivel top. Pero sin que sea, a ver, para mí hay un tema que le tengo pavor. Los psiquiatras dicen que los coleccionistas son personas que posiblemente no han desarrollado cierto tipo o que tienen unas falencias afectivas o algo y se amparan en los objetos. Entonces, para mí, a través de la vida y de los recorridos de la vida y de ciertas inquietudes intelectuales, pues se han ido pegando, se me pegan en los viajes, viajes oceánicos, traigo en los aviones muchas de estas cosas. Pero sabes que me parece interesante que tú tienes coleccionismo para apreciar y también tienes coleccionismo para tocar. Es decir, si aquí entra un niño, pues podría eventualmente preguntarte. Y como que esa interacción me parece interesante porque no son solo objetos de contemplación, sino objetos también para experimentar con ellos, escogerlos, preguntar más científicos, ¿no? Sí, total. Esto es una monita, esto es una pieza. Las rocas, a través de nuestra historia y nuestra prehistoria, ha venido evolucionando pero se destapan con la acomodación de las placas tectónicas. Tectónicas. Se van destapando lo que posiblemente en otro momento fueron mares, ¿no? Y esto fue un caracol que estuvo y son piezas muy bien. Consiguiendo placas para revestimientos de proyectos, muchas veces encontramos ese tipo de cosas. Es un mix. A todo eso se le pega todo el paisajismo y todo lo que les comentaba ahora. O sea, tú pones el paisajismo, digamos, el tema botánico también. El tema botánico es muy importante. Ante algunas de esas, de lo que veíamos en las ilustraciones de Mutis, obviamente cogimos aleatoriamente un libro, pero muchas de estas piezas, que es el mundo silvestre del bosque andino colombiano, son muchas de estas orquídeas silvestres que son las que he querido tener. Porque además son especies y flores que atraen mucho los colibrís, atraen las moscas, las mariposas. Entonces, es un jardín muy activo, ¿no? Bueno, aquí hay un objeto muy especial que es un cañón y para los del video anterior que me dijeron que las balas son cotidianas, no son cotidianas, estoy totalmente de acuerdo. Pero David tiene este objeto y quiero que nos cuente acerca, pues digamos, de la consecución del mismo y de qué se trata el tema. Hice un colegio en la isla de Barú y siempre que iba a la supervisión de obra parábamos en un fuverte, que es la batería del Ángel de San Rafael, que lo estaban haciendo toda su intervención hace 30 años. Y me llamaba la atención en su momento porque esas bolas las iban sacando contra la playa, contra la bahía. Y eran que las estaban recuperando de las excavaciones, de los ataques que posiblemente que hacían los piratas, Morgan, a Cartagena o particularmente a esos fuertes. Y yo me entusiasmé, desafortunadamente todo eso salía para patrimonio exterior, lo vendían a extranjeros. Y yo compré algunas de estas piezas porque nuestro legado patrimonial muchas veces sale, se va y es una lástima. Pero bueno, con esto, esto fue lo que nos dio la independencia y aquí no se puede acercar nadie porque mira lo que tengo. Es una parte histórica totalmente, estás muy defendido, te quiero decir. Estoy muy defendido. Pero David, para finalizar esta entrevista, pues te quisiera decir que estoy muy honrada de estar en tu espacio porque además considero que tiene una interesante colección de objetos de diversas naturalezas que además dialogan de una manera muy interesante. Y pues estoy encantada de estar aquí, de conocerlos y de que puedas mostrárselos al público. Es un recorrido de muchos años consiguiendo con mucho interés, con detrás de cada pieza, hay un viaje, hay un transporte, hay muchas cosas pero que todo tiene un sentido. No es un, de pronto si se puede caer en la palabra coleccionismo, coleccionar por coleccionar, no, es piezas que se adquieren con el alma y relacionadas con el oficio. Y sobre todo con ese oficio de arquitectura que es tan amplio y tan polifacético, ¿no? Totalmente, y pues detrás de esto hay una logística, hay una clasificación, hay un trabajo de restauración y de puesta en escena inigualable. He tenido la oportunidad de fotografiar sus obras más importantes y pues obviamente creo que nos conocemos hace muchísimos años y yo me siento muy honrada de estar aquí en su espacio que lo conozco pero no había tenido la posibilidad de mostrar. No, gracias a ustedes, me siento muy contento de la visita, muchas gracias. Bueno, los invito a todos a que me sigan en el canal de YouTube, a que le den like a este contenido y espero sus comentarios. Hasta una próxima. Muchas gracias. A ti, siempre.